Bueno, no, agradecerles a ustedes primero todo el trabajo que hacen todos los días informando todos los actos de gobierno y también todos los temas de la ciudad que creo que es fundamental para una democracia que sea sólida, una democracia seria y totalmente transparente y gracias a ustedes la gente se entera de todos los movimientos y eso le hace muy pero muy bien a la ciudadanía en general y a la democracia en particular y agradecerles y por supuesto desearles un feliz día y que sigan trabajando que es una hermosa profesión y deseando también que todas las empresas donde ustedes trabajan nivelen sus problemas económicos no fácil en este momento y que no se pierdan puestos de trabajo para el periodismo porque cuanto más periodismo tengamos, más democracia vamos a tener. Bueno, intendente, usted trae el tema, en realidad tema de momento, tiene que ver con esto, con dificultades, con recortes, un año que se presenta difícil, un año en que ha tenido ya que firmar decretos que tienen que ver justamente con esto, con la austeridad, con el ajuste. Sí, nosotros administramos bien pero bueno, indudablemente te imaginas que hay algunas cosas que hoy mismo se está tratando de que podemos perder 36 millones de pesos al sacar unos ítems que están en la boleta de la energía eléctrica que es para pagar el alumbrado público, de los cuales Tandil paga 4 millones de pesos por mes a la usina de alumbrado público, de los cuales 3 millones vienen de provincia y un millón viene de fondo de libre disponibilidad del municipio. Al sacarme los 3 millones a mitad de año, que yo no lo tengo previsto, se me dificulta muchísimo de que partida lo saco y bueno, entonces con ese panorama más un panorama que hay de paritaria, que indudablemente la paritaria se va a modificar porque la inflación ha aumentado y la gente no llega a fin de mes, más todo el aumento del municipio maneja mucho combustible, el municipio paga todo el combustible policial, tanto de la policía local como de la policía de seguridad. ¿Y eso se mantiene o puede llegar también a haber recortes en eso? No, eso se va a mantener, pero bueno, para mantenerlo tengo que tener mucho control, tengo que tener mucho cuidado en el gasto y dejar de hacer otras cosas como vamos a tener que dejar unas cuantas obras previstas que no las podemos hacer porque yo no le voy a sacar ningún dinero a salud ni le voy a sacar ningún delero a desarrollo social, o sea, indudablemente el dinero que vos decís, bueno, te voy a faltar estas dos cuadras, vas a esperar al año que viene que se normalice. Es una pena porque vos has hablado con los vecinos, el vecino está esperando contento que este año empiece y eso, viste, es un bajón para el pobre vecino que estaba esperando salir de vivir en la tierra. ¿Entiende que en Tandil también va a tener que hacer una convocatoria de este tipo? Bueno, nosotros ya la hemos hecho la convocatoria, no hemos adelantado el acuerdo del Bicentenario donde vamos a plantear las políticas públicas, algunas serán... Pero digamos la urgencia de la coyuntura, ¿requiere también sentarse...? No, no, porque es administrativo y nosotros estamos tomando. A nivel nacional es distinto, pero no hay otra ciudad que haya hecho esto del acuerdo, que no es marketing ni es una reelección para Lunghi, bajo ningún punto de vista. Se ha cuestionado también temas que deberían haber resuelto, como que se está redescubriendo Tandil. ¿Ha recibido cuestionamientos en el acuerdo? Siempre que alguien, cuando vos haces algo, siempre vas a encontrar alguno que no está de acuerdo. Pero por ejemplo, de la movilidad urbana, no va solamente de tránsito, van de muchos ítems de atrás. Y bueno, se puede debatir mientras vos vas haciendo cosas. Nosotros seguimos colocando semáforos, seguimos señalizando, seguimos controlando. Bueno, pero si vos le das a esa mesa de trabajo que puede salir alguna idea más positiva. No hay que ser tan obtuso de decir, bueno, esto lo tiene que resolver. Nosotros estamos abriendo un panorama para 10 años más de Tandil, de cómo va a ser la ciudad. Y enseguida sale el cuchillazo de que eso ya tenía que estar hecho.